¡Qué asco de tarde, de verdad! No sé por qué me traes aquí siempre. Es que es muy aburrido esto. Los árboles aquí molestando. A ver, ¿para qué están? Tanta naturaleza de mierda, tío. ¿Y tú qué? Siempre el mismo huevo que índole. ¿Es que no te cansas? No te quejes, no es para tanto. Además, a mí, mi merienda me encanta. ¡Uy! ¿Qué es eso? Enhorabuena. Si estás leyendo esto es porque has sido elegido para emprender la búsqueda del legendario boli sagrado que convierte en realidad todo lo que escribes con él. Aquí comienza tu aventura. ¡Nos vamos de aventura! ¿Pero tú eres tonto? ¿Cómo te crees eso? Ha salido en el huevo kinder. Bueno, tienes razón. Pero ¿cómo sabemos dónde ir? Espera, que aquí aún queda algo. Está todo controlado. ¡Vamos! Distinto medita que es por aquí. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Y tú quién eres? ¿No sabes leer? No sabéis lo difícil que es meter uno de esos papeles en un huevo kinder. Estoy hasta los huevos. Bueno, pues si queréis conseguir el boli sagrado tendréis que pasar una prueba para saber si sois dignos. ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? Un, dos, tres. ¡Toma! Bien, pues podéis pasar. ¡Guau! ¡Cuántos bolis! Uno de estos bolis es el correcto. Elegid sabiamente. ¡Gracias! 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 Ahora necesitamos un papel donde poder usarlo. Lo voy a mandar todo a la mierda. Os vas a enterar. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Mierda! ¿No va?